¡Suscríbete al canal! Bueno, Arkham Asylum, no lo dije, estaba de vuelta en otro episodio más de Arkham Asylum, espero que les esté... Bueno, como les decía, este... Ah, mira, ya llegamos, ya casi llegamos Espero que les esté gustando la serie, si es así pues no olviden darle me gusta para tener apoyo Está siendo muy poco vista la serie Muy poco es nada prácticamente Pero en realidad no, 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 no me interesa tanto La quiero tener en el canal y la voy a seguir grabando Eh, si nadie la ve Pues... Ni modo Ni modo, este... La estoy subiendo porque tengo ganas ¡Ay! Que este voy a traer... Este trae... Cuchillo Que trae cuchillos, que traes cuchillos Vamos, vamos A aturtirlo Y a darle sus fregacitos Órale ¿Ocupada de hacer eso? ¡Eso! ¡Dale otra vez! ¡Ah! ¡No me pegue! Ya estuvo, ¿no? Sí Así que... Eh... Vamos a nuestro punto Que es para acá Ok, creo que es... Creo que es por aquí, eh No sé... No, ahí no, ahí Ahí Eh... No No, 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 no No es para allá A ver si es para acá Sí, 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 sí Para acá sí es Así que... Perfecto Ok, ya llegamos Supongo que vamos a subir No sé Eh... Ubicación añadida al mapa ¿Neta? Ok Entonces si me dirijo para allá Sí, es para allá Ok No, no hay entrada por aquí Es por abajo Vamos para abajo Entonces es para acá Bien, como les comentaba No... No están viendo mucho la serie Y... Como les digo Realmente... Pues... No sé Ni modo Yo estoy disfrutando la serie A mí me gusta Eh... Lo compré para... Para... Para jugarlo Y... Y decidí... Empezarlo a subir O sea Compartirlo con ustedes Pero... Si no es de su agrado Yo lo voy a seguir subiendo Yo lo voy a seguir subiendo Y ya Si a alguien le gusta Y... Y empieza a comentar Y cuestiones por el estilo Pues... Muy bien Me agrada Mejor O sea Me da más ánimos Pero de todas formas Voy a subir toda la serie De hecho Voy a subir casi todos los arcas Eh... Espero que les gusten Todos los... Todos los... Los juegos de... De Batman Que diga Entonces espero que les guste Y... Bueno Vamos a seguir con esto Que ya no sé Por dónde tengo que ir Si Tenemos que subir Aquí Aquí O que por aquí Ahí está la cinemática Identidad confirmada Desactivando contramedidas Seguridad desactivada Que voy Yo no puedo hacer eso A volar Así como él voló Ni aterrizo así De machín No se vale Como nada más A ver A ver A ver Tengo ganas Aterrizadas Pinchidote Tengo que pasar por aquí ¿Aquí hay algo Donde quiera O qué onda? Encendido Pero si es canijo ¿Eh? La doctora John Dirigía un proyecto Era algo gordo Con mucha financiación externa Estas son las últimas notas Que archivo No las entiendo ¿Qué significan? Parece que estaba experimentando Con los pacientes de Arkham Este nuevo compuesto A ver Se parece al veneno original Hay varios cambios Que parecen amplificar La fuerza de la droga Hay múltiples referencias A la fórmula titán Hasta una pequeña cantidad Podría desencadenar Una transformación venenosa En el portador Eliminando la necesidad De tanques de almacenamiento Que necesita Bain Espera Estas notas No están completas Falta la fórmula Ese debe ser el secreto Que esconde la doctora John Si el Joker se hace con ella Creará un ejército De Bill Bains Dios mío Joker está tan loco Como para hacer eso Pero que digo Tienes que detenerle Ok Conseguimos la Batgarra La batgarra Es un gancho Que puede usarse Para agarrar Y tirar objetos Desde el Yo pensé que era Para agarrarse De más cosas Vamos a darle a continuar Voy a por ella Iba hacia la mansión Con Cash Iré hasta arriba Por el alcantarillado Ay hijo de su madre No manches Es Mucho Muchísimo Vaya Bueno ¿Y dónde está El alcantarillado? Ya vi No No he visto Por dónde ¿Y por dónde está? Uh Tiene un Batimóvil aquí Yo quiero Yo quiero el batimóvil Vean Vean Ahí hay un batimóvil Ahí hay un batimóvil Efectivamente está rico Este Maldito viejo Este Aventó uno Al agua Así Así nada más Porque ya A ver ¿Puedo agarrar de allá? No No puedo Eh Selecciona Patigarra Apunta Y dispara Ok ¿Y qué tengo que agarrar? ¿En serio eso estaba Para eso? Ok Es útil Pero ojillo ¿Y yo por aquí Quiero eso? Vamos Tira 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 Ah Ya Ya vi para qué Vámonos Ya Ahora entiendo Para qué era eso Y supongo que por aquí Va a estar el alcantarillado Muy bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entendí Para qué demonio Será eso Eh Apunta a la batigarra Ahí Perfecto Eh Estaba mao el vato Estaba mao No fregaderas Vamos Lo siento Hemos tardado un poco más De lo que tú creías Encontrarte Oh Lo siento La próxima vez Que intente conquistar una isla Intentaré ser más preciso Adiós No te colgo el teléfono Solo te dejo de contestar ¿Sabes? ¿Por qué tenemos que abrirla nosotros? Ni siquiera es la puerta principal Aunque la abramos No sabemos qué fue ¡Es el murciélago! ¿A poco se van a venir? ¿En serio? ¡No la pegan! ¡No la pegan! ¡Woohoo! ¡Aquí, hijo! ¿Querés más? ¿Ya? ¿Los dos? Ok Muy bien A ese tipo lo mandé a volar hasta acá Ah, no A ver Aquí hay una cinta ¿A quién era ese hombre? ¿Hombre? Estará de broma, ¿no? Esa cosa no es un hombre ¡Dios mío! Hola Soy la doctora Gretchen Gisner ¿Puede entenderme? ¿Qué? ¿Qué oigo, zorra? ¿Cuándo es la cena? Me está entrando hambre Ok Solo tenemos cinta de ellos Dos Bueno Supongo que hay que ir para acá Recuerden que si nos hallamos una caja de regalo Hay que tener mucho cuidado con esas fregaderas Porque suelen traer asesinos Asegura el área antes de continuar Ah, mira Allá hay un tipo ¿Yo qué demonios sabía que ahí había un tipo? ¡Ay, hijo de la fregada! Si me lo alcanzaste a aventar ¿Tan wey? Oye, pero que no te había nockeado a ti Yo di Yo di la La combinación para nockear Y no me dejó Entonces como hay que... Ha llegado más a fondo a la doctora John Según sus extractos bancarios Ha recibido múltiples abonos Desde abril pasado Hasta hace dos meses Y luego nada Los abonos procedían de una empresa Propiedad de un tal Jack White Es uno de los viejos alias del Joker Así que Joker paga a la doctora John Para que le cree un ejército Y de repente Interrumpe los pagos No tiene sentido Ok Vamos a salir Como les decía A ese tipo yo le di el combo El combo de... Más bien la combinación Para que... Para que me... Lo nockeara Y no, no, no No lo dio Yo supuse que ya estaba nockeado Miren, un enigma Otro enigma creo De otro lado Vamos a juntar todos los que podamos Para... Para... Ver si conseguimos... El logro Ah, miren otro A ver, vamos por ese Esto es raro Los abonos de la cuenta de la doctora John No acabaron exactamente Sino que fueron rechazados La doctora John bloqueó su cuenta Parece que cambió de idea Y quiso bloquear los pagos Al Joker no le gusta que sus socios Intenten echarse atrás Así que decidió dejarse encerrar en Arkham Encontrar su fórmula Y crearse el ejército él mismo Exacto Ok, ya me deja subir Esta zona se está derrumbando Es peligroso usar el ancla Tengo que subir A la antigua usanza ¿Y cuál es la antigua usanza? Entonces empieza a subir Ándale Esta es la antigua usanza, ¿no? Sube ¿Por aquí? Sube Sube Pues no entiendo ¿Cómo demonios es que quiere subir? Si dices que el antiguo usanza A ver Sube Me he colado en su correo electrónico Hay dos correos que destacan El primero es una carta de división de la semana pasada Parece que estaba intentando huir ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker Bueno, de Jack White Es muy largo Ella le suplica parar el experimento Dice que es muy peligroso Pero él no la hace caso A ver Diversas amenazas a su familia Un par de chistes malos Una foto de un bebé muerto Y una amenaza Continúa Él dice Iré a por ti Quiero lo que he pagado Luego otro chiste Sobre silla de ruedas Qué bonito Y un dibujo De una especie de burro No, 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 no ¿Por qué demonios te caes? Iré a por ti Quiero lo que he pagado Luego otro chiste Sobre silla de ruedas Qué bonito Y un dibujo De una especie de burro No me extraña Que esté tan asustado Voy a subir a la superficie Y la encontraré No sé por qué demonios Este tipo se aventó Si yo no lo aventé A ver Vamos por el enigma El trofeo del enigma Yo creo que por aquel Ya me Pasé a Le vamos a calarle No, definitivamente Ya me pasé a A A no poder Este Vamos a subir aquí Sube Vamos a intentar por acá No No hay forma de subir No Entonces Vámonos de aquí ¿Cómo puedo subir Allá No No Por acá ¿Dónde vas? Bueno Me dejaste en un punto De control Perfecto Ok Entonces Vámonos para arriba No 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 ¿Qué onda más? ¿Es en serio? Órale Para arriba A ver Voy a intentar no correr Para no caerme Correr Y Para allá Perfecto Supongo que hay que ir Para allá Pero yo quiero aquello Así que Vamos para allá No 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 Definitivamente No alcanza Ya A ver No 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 puedo llegar para allá Así que vámonos Mejor Mejor vámonos Que para allá No se puede llegar Vámonos A ver Acceso a la superficie Perfecto Estamos a punto De salir No 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 te choques No te choques Uy Mosquitas Enfados Enfadosas Eso parecía Una bomba Y Damos Que agresividad Perfecto Tiene 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 Buen resorte Tiene Buen resorte El vato De la nada Saltó Un más real El vato ¿Vas a salir al vatara? Soy Joker No os preocupéis Con el murciélago Le he dejado Unas cuantas sorpresitas En el camino Porque decidí amanecer Para guardarnos la fiesta Oh Y si oís un disparo En la oscuridad Tranquilos Hay muy pocas posibilidades De que salga el cedido El que me interesa Es el murciélago Aún así Deberíais Comprobar Vuestro seguro médico ¡Ja ja! ¿A quién quiero engañar? ¡Si no lo queréis! Francotiradores Parece que los matones De Blackgate Han entrado En la armenía Ok No creo que sea muy bueno eso ¡Sube! No subiste Te dije que subieras Me interesa Si me ve ese francotirador Me ching Me mete mi A ver Muévete un poquito Ok Ok Eliminación Y ahorita vamos por la cinta Muy bien Acá hay una cinta No, no, no Vamos por la cinta No, no, no golpies No golpies Quiero la cinta Sesión con paciente El paciente no tiene nombre conocido Su alias es el Joker En la sala estamos el alcaide Sark Y yo misma la doctora Oh, ¿es otro de esos aburridos Death psicológicos? No, no lo es ¿Con qué es usted el famoso Joker? En carne y hueso Bueno, doctora ¿Quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta? La primera es un gatito que tuve de tinta La segunda es... A ver... Un elefante muerto La tercera es... Muy gracioso Vamos a dejarnos de bromas ¿Que me deje de bromas? ¡Eh, Sarpy! ¿Le has pasado mi expediente completo? Cállate Todos los médicos que le han entrevistado Dicen que sufre un tipo de psicosis distinta De todo Desde trastornos de personalidad Bueno, la lista es interminada ¡Jejejejeje! ¡Hago lo que puedo! Pues no me lo creo Todo se puede curar con un tratamiento adecuado ¿Eh? ¿Creo que... ¿Puede curarme a mí? Ah, estoy segura Ok Creo que eso responde a tus preguntas De... Y bueno Este episodio lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado el video Si es así Pues no olviden darle Me gusta Comenten Compartan Suscríbanse Y... Eliminando a este tipo A ver A ver, a ver, a ver Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!